Oye familia, bendición ahí, estamos aquí en la ermita ya caballero, hacernos sentir, todo el que ande por Miami caballero pueda llegarse aquí por favor, ya escampó ya, ya puede normal unirse aquí, así que estamos en la ermita aquí y pronto vamos a empezar la caminata caballero, por favor compartan ahí, conéctense ahí caballero, vamos a hacer la caminata en apoyo a los juicios falsos contra Luis y Michael, hubo uno en España y nosotros vamos a empezar el de nosotros ahora.